Ahorita que hay que comprar la bala de dos pesos, esa hoja, y así vivíamos medio remojándolo, pero ahí la vivíamos, pero ya hoy vamos a tener buena casa. 400 familias de la zona rural y urbana del municipio de Guaslala recibieron plan techo gracias al gobierno del comandante Daniel. Estoy mojando, el techo está dañado y entonces es una alegría porque los están ayudando. Te doy gracias y que siga hacia adelante. Mi casa pues está en mal estado y ahora la voy a tener de sin, gracias a Dios. Mira que yo me siento alegre y feliz porque ya voy a tener mi casita. Mi alegre es porque yo dije bendito Dios, que Dios es el que hace todo, todas las cosas y también nuestro gobierno. A través del programa Plan Techo, estas familias cambiarán los techos de hojas y plástico por las 10 láminas de zinc y 2 libras de clavos. Un día más, otro proyecto más, otro programa de gobierno del comandante Daniel, donde se le está restituyendo el derecho de amanecer en un techo digno, donde las familias van a amanecer mejor, un día donde la familia ya no va a amanecer mojada. Y que esto va a ser una bendición para ellos, porque ellos están esperando con ansia este beneficio, este plan techo. Y son 88 comunidades beneficiadas. Con imágenes de Eric Dávila les informó Katy Tatiana Mendoza.